En la zona del Núcleo 10, localidad de San Francisco de Brecha Casarabe, Interagro, mostró el potencial del cultivo de su nueva variedad de soya especial para la zona este, llamada magnífica, original de la firma Nidera. Nosotros como Interagro siempre al lado del productor, para esta ocasión aquí en la zona de los núcleos estamos presentando la nueva variedad de soya magnífica NS7809, que es una nueva variedad que su primer año de lanzamiento es esta campaña, en la cual con las condiciones que vino la campaña realmente la variedad se está comportando bastante bien, para nosotros nos llena mucha satisfacción, porque sabemos que es una genética nidera y por supuesto que son genéticas de alto potencial y también de rusticidad, que eso es algo que destaca en la variedad. Pero conozcamos más a profundidad las virtudes del prometedor material. Magnífica es una variedad de hábito de crecimiento indeterminado, una variedad de ciclo intermedio, con muy buen potencial de rendimiento, una variedad que realmente tiene una capacidad de ramificación alta y tiene muy buena cantidad de vainas por planta y buena predominancia de vainas de tres granos, así que eso hace que la variedad tenga buen potencial. Además de otras virtudes, la arquitectura de planta que tiene en moderna es una variedad realmente que tiene hojas pequeñas, lanceoladas, que hacen que facilite mucho también la aplicación de agroquímicos, es una variedad que tiene muy buena altura de corte, esto permite al productor no perder al momento de la cosecha, así que es una variedad realmente que reúne características favorables para que el productor la empiece a sembrar y empiece por supuesto a ver los rendimientos en sus campos, que eso es lo principal. El NS7809 Magnífica la estamos viendo comercialmente en toda la zona de este prácticamente, desde la zona de la Transcon, la parte de Cuatro Cañadas y aquí la zona de los núcleos y también tenemos en otros campos como es San Ignacio y San José Chiquito, así que es una variedad realmente que se adapta a ambientes un poco más complicados y también a ambientes de alta productividad, una variedad realmente muy flexible. Nicolás Quicaña, encargado del Lote Visto, comentó el trabajo realizado por Magnífica. La variedad está buena, yo siempre estuve con la nidera desde que apareció, siempre estoy cambiando, pero ahorita está bien, con el tiempo que no ha acompañado, nomás las partes altas están feo, pero aquí ahorita esta parte está bien. Reforzando lo dicho, el encargado de Interagro en la zona este, resaltó la adaptabilidad de la variedad en esta zona. Es una variedad que viene a adaptarse bien a las condiciones de la zona San Julián y en esta vez, como ven los agricultores han estado observando la característica, la variedad y el comportamiento a las condiciones que hemos tenido en esta campaña, se ve muy bien la variedad y se ve que está con un buen rendimiento. Hace dos años se viene trabajando comercialmente, se ha sembrado en diferentes zonas y es una variedad, como le digo, en toda la zona soñera de Santa Cruz, viene adaptándose de buenas condiciones. A continuación, la apreciación de los agricultores del lugar sobre Magnífica. La variedad pareciera interesante, nosotros estamos normalmente acostumbrados a sembrar monaca y la monaca tiene dos granos, el ciclo vemos que esta se asimila mucho a la monaca y la ventaja que tiene es que son tres granos por vaina. Eso y estamos viendo las condiciones que se han dado en este momento acá, son secos y lo podemos ver que ella está verde, tiene un buen crecimiento. A propia vista que lo veo, lo veo muy bonita y que tiene buena tendencia a una buena productividad y que es la primera vez que lo estoy viendo y lo estoy conociendo además y se ve aparte de eso que es de una estatura buena, de un buen tamaño y aparte de la cantidad de granos que tiene cada vaina y yo lo veo que puede ser muy bueno y probaremos en las próximas campañas. ¡Gracias!